Muy contenta, no me lo esperaba, pero bueno, voy a tratar de hacerlo mejor el próximo galo. Me gustó lo graciosa que estuvo Charlotte, caminando más la escena, relajándose más. Pero de verdad que esta vez me gustó mucho más Charlotte. Charlotte estuvo... Charlotte Canigia, voto para la pareja número 2 y Charlotte se mete entre los 16 mejores del Cantando 2020. Creo que esto es un show y uno no tiene que tomárselo tan personal, creo que no tiene que estar tan enojado, ¿viste? A veces le cuesta a uno, pero bueno, yo hasta... voy a tratar de no enojuarme yo. Y hoy con Martín, que bueno, él siempre habla re bien de vos, tienen como buena onda. Sí, tenemos buena onda, sí, más que no sé. Cuando competimos contra artistas que son profesionales, que la rompen, que son los número uno, es... La rompiste, fuiste el mejor, cómo estás creciendo, está bárbaro. Y ahora que se enfrentaron a esos... Cuando competimos con un artista que está de igualdades, me encantó lo que hizo el otro. ¿Está bien? Bárbaro. Pero a veces uno enojado, ¿viste? Dice cualquier cosa. Me pasa de... Porque dijo como que ustedes eran lo mismo en el sentido de que no eran... No sé, yo entendía algo así, como que no... Sí, igual tengo una frase para decir. A ver... Que me dijo mi mamá. Vamos, ¿cómo es? ¿La puedo decir? La frase de Mariana, quiero saber. La frase de Mariana. Un par de tetas tira más que una carreta. ¿O no? ¿Lo dije bien o no? Un par de tetas tira más que una carreta. ¿O no? Garpa más. Una mina... Linda como vos. De las tetas, linda, que un hombre. Y la gente quiere ver eso, el morbo. No va a querer ver un chabón que cante o... Va a querer ver teta y culo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yaló! Sí, nene. ¿Estás bien? Mejor que nunca. ¿Por ahí se divierten más con vos, chico? No, no sé. No, McVinny es muy simpático, él también. Sí, a mí me cae muy bien él. Es muy buena gente. Tiene buena onda. Yo trabajé con... Es más, íbamos a cantar juntos. Y para mí es un genio.